La vida en dos minutos. Tu pregunta sobre temas polémicos. ¿Debemos obedecer las leyes que se oponen a la vida y la familia? A ver, ¿qué leyes? Las leyes positivas, esas que escriben los legisladores, las que están hechas por los hombres, esas no son las únicas leyes que existen. Si arrojamos, por ejemplo, una pelota al aire, vemos que cae. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la de gravedad, una ley física que la hace caer. Si un animal intuye el peligro, también huye. ¿Por qué? Porque una ley biológica, ese instinto de supervivencia, lo hace huir del peligro. Cuando un hombre mata, sabe también que está haciendo mal. Claro, el hombre es libre, puede desoír su conciencia, pero lo sabe porque hay una ley que está grabada en su corazón que le permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Esa ley se llama natural porque es propia de la naturaleza humana. Entonces, los ciudadanos, ¿qué leyes tenemos que obedecer? Las leyes que son justas. Cuando hablamos de leyes positivas, las que son justas. Y para eso tienen que concurrir tres factores. Tienen que estar ordenadas al bien común, tienen que emanar de la recta razón y tienen que estar dictadas por la autoridad competente. Una arbitrariedad que dicte quien tiene el poder, pero que no se ordena el bien común, por ejemplo, no es ley. Santo Tomás diría que es corrupción de la ley. Y en ese caso estamos obligados a hacer objeción de conciencia. ¿Y por qué en ese caso estamos obligados a no obedecerlo a Santo Tomás? Lo dice con sencillidad y palabras bíblicas, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Gracias!